Me pregunta, si pierdo es un beso, ¿no? Sí. Colores. Rojo. Fucsia. ¡Ah! ¡Beso! ¡Beso! Tres, dos, uno, combates. ¡Ah! Deportes, donde utilices pelota. Tenis. Fútbol. Básquet. ¿Tú quieres darme un beso? Eh, tenis. Ya dijo. ¡Ya! ¿Estás de mal humor? No me grabes, no me grabes. ¿Por qué estás de mal humor? Oye, ¿y has visto ya como, como quiere la China darle besito a Israel? Mal visto. Mal amigo es, mal amigo. Él dice que no quiere, pero bueno. ¿Tú crees que sí le gusta a Israel en el fondo? La verdad yo creo que sí, ¿en cómo actúa? Yo creo que sí. Pero ya pues, me apartaré nomás. No, pues esto es un juego, Jaco. Un juego es hasta donde, por ejemplo, lo que yo hago es hasta acá, esas cosas, man. Pero no es bailar y cogerle la cara cuando te la voltean, ¿me entiendes? Eso no se hace. Pero la China quiere. El tema es con la China, o sea, tú tienes que conversar con ella. Por eso, ¿por qué? Porque en realidad yo no tengo nada con ella. ¿Tú crees que la China debería cambiar de actitud y no seguir coqueteando con Israel? Es que la verdad yo no sé si la China siente algo por mí o no. Si es que sí, es mejor que deje de hacer esas cosas, ¿no? Es mejor que deje de hacer esas cosas, ¿no? Y tú que lo tomabas a la broma hasta hace unos cuantos días, mi querido Giacomo, y parece que el día de hoy o lo que pasó el día de ayer te ha doblido y bastante. Yo creo que está todo claro, ¿no? Lo que dije en el video es lo que siento, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que sientes? Molestia. En realidad no la debería sentir porque yo no tengo nada con la China. ¿Entonces? Pero la siento, pues, porque en realidad sí me importa. Lo que pasa es que sientes que la China te ilusionó en algún momento con algún comentario, con alguna muestra de algo, o las ilusiones te las sientes tú solito. No. Yo creo que... Solito, en realidad, pero... Ah, bueno, entonces... China, ven para acá. O sea, el día de ayer definitivamente se te vio mucho más emocionada, con la idea de darle un beso a Israel que con la idea de darle un beso a Yacomo. Con Israel es un juego. Israel tiene enamorada, en realidad es un show. Y ya como en realidad me da risa que sea así, porque fuera de cámaras no me hablan muchos. Cada vez que yo le hablo como que yo siento que tal vez se puede poner nervioso, se va, no me habla y de la nada me... ¿Lo pones nervioso entonces? Ah, está bien. No sabía, de la nada me voy a enterar ahorita en el video de que tal vez siente algo por mí. Yo ni entero. ¿Y qué opinas de que el señor haya aceptado, o que el señor haya aceptado que se entran por ti? No sé, pero estoy hablando. No sé, no sé, no sabía, pero... Bueno, ahora lo sabes. Sí, 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 bueno, pero sí, sí, a partir de que... ¿Esto puede significar algo más adelante? O sea, dile algo, porque la cara del señor de perro repetido es terrible. Pero yo no he hecho nada malo. No, por lo mismo no he hecho nada malo. Yo creo que él lo acaba de aceptar, que él solito se ilusionó, que nadie le dio ala, pero creo que sería importante... O le das algún tipo de esperanza, o simplemente le cierras la puerta en la cara, le dices de una vez que no, y ya no juega más con las ilusiones de los muchachos. Yo no juego con las ilusiones de nadie. Pero yo no tengo que darle explicaciones a nadie, porque no tengo nada con nadie. Pero si él quiere que la explicaciones, mínimo tiene que hacer algo, ¿no? No hace nada. Bueno, muy claro, creo que la pelota está en tu cancha. Tú te has hecho ilusiones solo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Estás dispuesta a hacer algo? Para que la chica te corresponda, para que te empiece a mirar de otra manera, no como amigo. La verdad, como dijiste, si tienes razón, si me ponen nervioso, cada vez que se acerca o me molesta. ¿Pero qué estarías dispuesto a hacer por el cariño de la chica? Morarla, ¿no? Mira, hagamos una cosa, que creo que esto siempre funciona. Dímelo, dime. Yo me gané una cena con ella. A mí no me han dicho dónde es. ¿Te acuerdas de la cena que nos ganamos? Sí, porque fue el elegido como la mejor pareja, ¿no? Sí, pero nos ganamos una cena. Tú me dijiste para hacer algo de San Valentín, pero cuando llegas a laboral no haces nada. Ven para acá, no haces nada, ven, ven. ¿Pero qué quieres hacer entonces? Hagamos una cosa, porque vamos a ver si es que efectivamente hay algo, algún tipo de comunicación. Hay un contacto acá y quiero que por favor se coloquen uno frente al otro, muy cerca. Me bajan las luces y vamos a ver a jugar el juego de las miraditas, porque eso dice mucho. A ver, a ver. Si estás nervioso te puedes poner con la persona que te interesa, así que silencio por favor. No, no, no. Tres, dos, uno, combate. No vale parpadear, ¿no? No, 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 no. ¡Ahí, no, 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 no! ¡Ahí, no, 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 no! ¡Luch�� espacing!" ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. ¡Ahí, todos míos! ¡Ahí, todos míos! ¡Eso! 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 Uno baja la mirada, oye. Pero mira, uno. Ya, 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 ya. Listo, vamos con la siguiente competencia. Vamos con la tubería.